En este momento tan especial, se nos presenta la oportunidad única de sintonizarnos con la abundancia que nuestro Padre Celestial ha dispuesto para nosotros. Hoy nos congregamos en un acto de oración, no solamente para suplicar, sino para manifestar y atraer aquel dinero, aquel dinero urgente que tanto requerimos en nuestras vidas. Esta ocasión no representa una simple plegaria, es un llamado a la fe, al compromiso activo y a la convicción firme de que nuestras voces serán escuchadas mediante la Palabra Sagrada y la firme promesa celestial. En este día nos aprestamos a proclamar y recibir bendiciones económicas ilimitadas. Comencemos con fe y esperanza. Repite conmigo, por favor, amado Padre Celestial. Nos postramos hoy ante tu presencia gloriosa, con un espíritu humilde y un corazón expectante. Reconocemos que toda bendición proviene de ti y que tú eres el proveedor de todas nuestras necesidades. De todas nuestras necesidades nos acercamos a ti con gratitud, conscientes de tu omnipotencia y tu amor inagotable que fluyen generosamente hacia todos los que te buscan. Con sinceridad, Señor, en este momento especial, venimos no solo para pedir, sino para manifestar y atraer el dinero urgente que tanto necesitamos. Nos presentamos ante ti no por avaricia ni por deseos mundanos, sino impulsados por la necesidad genuina y la confianza en tu palabra que nos asegura provisión y cuidado en cada etapa de nuestra vida. Tu palabra es clara y poderosa, nos dice que puedes hacer abundar toda gracia en nosotros, para que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Esta promesa nos sostiene y nos anima a seguir adelante sabiendo que tu fidelidad no tiene fin y que tu generosidad no conoce límites. Padre Celestial, Padre Celestial, en este día declaro que se abren las compuertas del cielo y se derrama sobre nuestras vidas una lluvia de bendiciones financieras. Creemos y proclamamos que recibirás nuestras peticiones y veremos tu gloria manifestada en nuestras circunstancias económicas. Confiamos plenamente en que nos guiarás a través de cualquier desafío financiero hacia un futuro de prosperidad y estabilidad. Declaramos que nuestras cuentas bancarias, nuestros bolsillos y nuestras carteras no experimentarán sequías, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu mano derecha deleites para siempre. Esta convicción nos llena de paz y seguridad sabiendo que bajo tu cuidado nada nos faltará y que cada necesidad será abundantemente satisfecha. Dios Todopoderoso, te pedimos sabiduría y discernimiento para manejar adecuadamente cada recurso que nos confías. Que cada decisión financiera que tomemos esté alineada con tu voluntad y dirigida por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer las oportunidades que pones ante nosotros y a utilizar sabiamente los recursos para el bienestar de nuestras familias y para la expansión de tu reino. Enséñanos a ser mayordomos fieles, a invertir y gastar con prudencia. Señor, permítenos usar esta prosperidad no solo para nuestro beneficio, sino también para hacer una bendición para nosotros, Señor. Declaramos que todas las deudas y cargas financieras son canceladas en el nombre de Jesús. Proclamamos libertad económica sobre cada persona que se une a esta oración. Que las cadenas de la pobreza se rompan y que se manifieste tu abundancia en nuestras vidas. Declaramos que somos cabezas y no colas, que estamos arriba y no debajo, prestamos y no pedimos prestado conforme a tus promesas. En tu palabra, Señor, nos has prometido que nos darías el poder para hacer riqueza, para establecer tu pacto ante nosotros y tú. En este día, reclamamos esta promesa y pedimos que se manifieste el poder para obtener riqueza. No buscamos riquezas, urbanidad o orgullo, sino para hacer de bendición para otros, para extender tu reino y para glorificar tu santo nombre. Amado Padre, declaramos que las puertas del éxito y la prosperidad se abren ante nosotros. Que cada proyecto, cada empresa y cada esfuerzo que emprendamos sea bendecido y fructífero. Danos la capacidad de ver más allá de los desafíos, de encontrar soluciones efectivas y de liderar con integridad y honor. Que nuestra visión esté siempre fija en ti, sabiendo que eres el proveedor supremo y que en ti todas las cosas son posibles. Enseñanos a buscar primero tu reino y tu justicia, confiando en que todas estas cosas, incluyendo la prosperidad material, nos serán añadidas que nuestra vida refleje tu amor y tu generosidad, atrayendo a otros a buscar tu rostro y a experimentar tu bondad. Gracias Señor, porque en cada paso de nuestra jornada financiera, tu presencia es un faro de esperanza y una fuente de fortaleza. Con cada amanecer, renovamos nuestra fe en que nos guiarás hacia oportunidades que superan cualquier expectativa humana. En ti encontramos, no solo la solución a nuestras necesidades temporales, sino también la promesa de una eternidad de riqueza espiritual y material, asegurada por tu gracia. Te pedimos, amado Padre, que continúes moldeando nuestros corazones, para que seamos generosos y abiertos a compartir las bendiciones que nos otorgas. Que la generosidad sea la piedra angular de nuestra vida económica, reflejando tu amor y bondad a través de actos de caridad y ayuda al prójimo. Enséñanos a reconocer las necesidades a nuestro alrededor y a responder con la misma compasión que tú has tenido con nosotros, con cada testimonio de provisión y cada historia de milagro financiero. Tu nombre es exaltado, permítenos ser testimonios vivientes de tu poder y tu providencia. Que nuestras vidas inspiren a otros a buscar tu reino, sabiendo que tú eres un Dios que responde, un refugio seguro en tiempos de necesidad y un Padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Te solicitamos que fortalezcas nuestras comunidades de fe, uniendo nuestras voces en oración y acción para apoyarnos mutuamente en tiempos de desafío económico. Que nuestra unidad refleje la unidad del cuerpo de Cristo, trabajando juntos, apoyando a cada miembro y asegurando que nadie carezca de lo necesario. Que nuestra iglesia sea un ejemplo de tu reino en la tierra, un lugar donde la justicia, la paz y la abundancia fluyan como ríos de agua viva. Declaramos que cualquier plan del enemigo, para robar nuestra paz, matar nuestras esperanzas o destruir nuestras finanzas, es cancelado en el nombre de Jesús. Declaramos que nosotros, reclamamos cada área de nuestra vida financiera, para tu gloria, confiando en que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Nos levantamos contra la ansiedad y el miedo, que intentan desestabilizar nuestra fe, y declaramos que somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Gracias Padre, por cada bendición visible e invisible, por las provisiones vistas y las reservadas para nuestro futuro. Nos regocijamos en la seguridad de tu cuidado constante, y en la promesa de tu presencia perpetua, la cual es nuestra mayor riqueza. Con corazones llenos de agradecimiento, que proclaman tu bondad, te ofrecemos nuestra adoración, y gratitud eterna, te damos gracias, porque sabemos que ya estás obrando en nuestro favor. Señor, celebramos de antemano, celebramos de antemano, las victorias que nos otorgas, y los milagros financieros, que estamos a punto de recibir. Nos regocijamos en tu poder para transformar nuestras vidas, llenándolas de tu gracia, y tu amor infinitos, con gratitud poderosa, y fe lo declaramos hecho. Amén y Amén.